Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, público lindo de San Diego y Tijuana. Espero que estén teniendo un excelente día. Los saludo con gusto y contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en el condado de San Diego. Comencemos. A lo largo de esta jornada, el sistema de alta presión nos traerá temperaturas cálidas a la región. Podemos esperar una alta de 90 grados en las áreas montañosas Alpine y El Cajón en 95, al sur de San Diego y Chulavista entre los 83 y 84 grados y al norte de Oceanside una temperatura promedio de 81 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche, un clima despejado y una temperatura de 80 grados en los desiertos, montaña 61, la costa y valle es parcialmente despejado con temperaturas en los 66 grados. Para las temperaturas de mañana, un clima soleado para los valles, montañas y desiertos, una alta de 110 grados en los desiertos, la costa 81, 93 en los valles y las montañas 90. Para las temperaturas promedio de mañana sábado, podemos esperar una de 81 grados parcialmente soleado con temperaturas altas entre los 80 y 82 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. Comenzará a descender a las 7 a 78 grados Fahrenheit. Para la humedad de mañana, podemos esperar que descienda a 42%, veremos el amanecer a las 6.28 de la mañana y el atardecer a las 7 de la tarde. En el pronóstico extendido, podemos esperar nubosidad por las mañanas y por las noches, sin embargo, será un clima cálido la mayor parte del tiempo en el día. Podemos esperar temperaturas entre los 80 para este fin de semana, sin embargo, para la próxima semana comenzarán a descender un poco las temperaturas a un promedio de 70 grados altas y mínimas entre los 60. Y hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito viernes. Los veo la próxima semana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.